Al mediodía del sábado, el secretario de la Junta Electoral Departamental, Carlos Alfaro, fue puesto en libertad tras ser detenido por supuestamente haber suprimido u ocultado documentos. El juzgado primero de paz de esta ciudad de Usolután ha ordenado la libertad inmediata del señor Carlos Alfonso Alfaro Guerrero, quien ha sido acusado injustamente de supresión, ocultación de documentos verdaderos. El abogado defensor criticó el procedimiento de la policía. Fue detenido por la policía sin una orden judicial ni una orden administrativa tampoco de la Fiscalía General de la República y manifestaron ellos que lo estaban deteniendo en flagrancia cuando los hechos ya las 24 horas habían transcurrido. También aseguró que quien marcó las actas que publicó nuevas ideas en redes sociales fue el representante de ese partido, Holman Muñoz. Me parece que es una actitud irresponsable porque esto también tiene sus consecuencias legales posteriormente porque si esto no lo logran comprobar, esto puede constituirse en un delito de denuncias calumniosas. El primer vocal de la Junta Electoral, Eloy Rodríguez, explicó que al momento que Nuevas Ideas presentó la documentación, se les hizo una observación oral para que corrigieran el error, pero les causó molestia. Acá lo que hubo fue lo que le mencionaba, un señalamiento de unos errores que tenían las declaraciones juradas para que las corrigieran, eso fue todo. Ahora, de repente, si ustedes, y como les digo, desgraciadamente no podemos mostrarlas pues porque son situaciones que tenemos que nosotros analizarlas, las planillas no tienen ninguna mancha. Además, consideró que ese tipo de acciones demuestran la falta de experiencia del partido al momento de inscribirse. Aquí lo que ha habido es una creación de una situación para generar desorden y para justificar pues hasta cierto grado la inexperiencia en la manera de realizar los procedimientos correctos para presentar una planilla. Para efectos de transparencia, los miembros de la Junta permitieron que un representante de Nuevas Ideas estuviera presente en el proceso de revisión de actas que presentó su partido para candidatos a alcaldes del departamento de Usulután. Para Teleprensa, Canal 33, Luis Muñoz.